Hola, soy Diego Repeto y en este breve video quiero responder a la pregunta ¿A quién puedo llamar cliente? Una muy buena pregunta. Para mí, un cliente es aquella persona que nos compra dos veces o más y está bien predispuesto a seguir consumiendo lo que nosotros ofrecemos, sean servicios, sean productos. Una persona que tan solo realizó una primera compra a nuestra empresa u organización no deberíamos llamarlo cliente porque consumió esa única vez y no sabemos si va a volver. Por ejemplo, si viajo a otro país, voy a comer a un restaurante, ese restaurante no puede decir que yo soy cliente porque comí eventualmente ahí y después puede que no vaya nunca más. Al descubrir a quién podemos llamarle cliente y a quién no, nos permite crear estrategias muchísimo más rentables para nuestra empresa, trabajando la lista de clientes para que nos sigan comprando. Por supuesto, que uno de nuestros objetivos como empresarios es convertir, y lo más rápidamente posible, de esa persona de una compra de única vez a un cliente de compra recursiva. Y este tema lo voy a ampliar en mi conferencia Descubre cómo aumentar la rentabilidad de tu empresa en tan solo tres simples pasos. Esta conferencia será parte del evento Marketing de Alto Impacto a desarrollarse el sábado 10 y domingo 11 de octubre en Buenos Aires, Argentina. También van a estar en este evento mi socio y amigo Mario Corona de Hermosillo, México, y Patricio Péquer y Ricardo Palmieri de Argentina. Comentarte que tengo tan solo cuatro entradas BIT para mis clientes, mis contactos a un precio súper diferencial. Estas entradas BIT incluyen muchísimos beneficios e inclusive una cena con nosotros, la posibilidad de que en esa cena salgan negocios en conjunto. Así que aprovechalo hoy mismo. Una cosa muy importante, esta bonificación es solo válida hasta las 19 horas del próximo martes 1 de septiembre. Conoces todos los detalles en la página marketingdaltuimpacto.com. Y si deseas hacerme alguna pregunta para el acceso BIT, estoy a tus órdenes, puede buscarme en Skype, repeto Diego, es mi usuario, o por WhatsApp al 54 más 93624292126. Espero verte en el evento Marketing de Alto Impacto cuando abramos la puerta y así podamos aportarte mucho valor. Visita marketingdaltuimpacto.com. Soy Diego Repeto y me despido con un fuerte abrazo. Salud. Salud.